hola hola qué tal a todos bien yo soy rector y bueno estamos ya la tercera y última misión de zero que exactamente es en el punto z en garcía y bueno miramos el punto rojo este y nos bajamos y esta misión se llama new modeler vemos la cinemática que ahí está cj y lo ve a zero totalmente encabonado y molesto que dice que ha llegado a la hora del juicio y del veredicto final y bueno zero quiere saber qué carajo tiene o qué pasa porque no sé ni yo ni cj lo entienden a zero porque su estado cambia cada rato es tan bipolar y bueno empieza a hablar cosas sin sentidos empieza a decir que sí que es la vida o es la muerte y bueno este es el acto final y el veredicto final que le va a jurar a berkeley y bueno y empieza a hablar que sí que su vida y que esta temporada y cosas así se siente totalmente decepcionado desmotivado desilusionado porque no le ha podido ganar a su archienemigo que es berkeley y bueno esta es la lucha y ahí se siente demasiado motivado ya que si le sube un poco los humos y bueno tenemos que manejar un globin que lo maneja nada más y nada menos que es cj y el bandit que lo maneja zero y bueno ahí zero tiene que atravesar la tierra de nadie con cj manejando estos aparatitos y bueno comienza la batalla suena algo épica pero bueno una batalla lo primero que tenemos que hacer es sacar este metal que está aquí sacamos este metal de aquí y bueno y vamos a ver lo que es la plancha para que pueda pasar el bandit entonces vamos y cogemos la plancha y la ponemos exactamente donde tiene que pasar el bandit bueno lo podemos hacer desde lo alto o desde lo bajo bueno yo hice algo bajo y bueno vamos y regresamos exactamente no por una plancha sino por nada más y nada menos que lo que es una bomba porque ponemos o cogemos la bomba porque tenemos que primero que nada antes de que le empiecen a disparar al bandit tenemos que destruir lo que es un tanque porque si como pueden ver ahí ha pasado el bandit y bueno es un milagro el bandit ha pasado bueno no pasa nada bueno y destruimos un tanque entonces cogemos este pedazo de metal aquí entonces y lo tiramos acá para que si se destruya poco a poco lo que es el tanque y bueno ahí miramos que le hemos dejado algo de humo y lo muerto es que tú subas y que le dejen la parte que es la parte de atrás así le puedes causar un poco más de daño como pueden ver ahí yo no le cause tanto daño creo que ya como un tercero es suficiente pero lo mejor es que tú subas y que estés en un constante movimiento porque si no no le das tanto daño bueno creo que este es el definitivo pum ahí como pueden ver ya va a explotar bueno ahorita lo que tenemos que coger es otra vez la plancha la plancha para que así pueda pasar el bandit sin que tú te equivoques porque si te equivocas es algo mal para ti porque el tiempo es un factor muy importante aquí bueno ahí ponemos la plancha exactamente hay que ubicarse bien y vamos a coger el otro pedazo de metal el otro tacho de basura más claro entonces cogemos el tacho de basura o como se llame y bueno ven que yo me leo un poco para así hacerle un poco más de daño al tanque pero no le hice casi nada de daño yo creo que con un segundo ya basta me subo un poco más me subo un poco al absoluto y como pueden llevar con tan sólo dos ya explotado y bueno así es como podemos pasar más rápido la misión cogemos este este tacho de aquí lo ponemos a un lado para que el bandit pueda pasar y tratamos de sacar los otros pedazos también de tacho de basura bueno vamos a sacar el otro tacho de basura para que si el bandit pueda pasar y no tenga ningún inconveniente en lo que es el tiempo y bueno van 5 con 10 vamos a ver en cuánto logro hacer esta misión en cuánto tiempo puedo pasar esta misión 5 con 10 5 con 4 5 con 3 5 con 2 5 como un uff qué suerte la que tengo en 5 con 1 lo he hecho pensé que iba a hacer con un poco más de tiempo lo hice con 5 con 1 nada más me parece perfecto y bueno como pueden ver lo que pasa es que cybor se empieza a burlar ya piensa a mofarse de lo que es berkeley bueno berkeley tiene que salirse de la ciudad y los felicita y bueno como pueden ver esta esta localidad generará un máximo de 5000 y bueno ahí me dan 7000 y he pasado todas las misiones eso ha sido todo hasta la próxima